Buenas noches, entiendo que todas las victorias son bienvenidas y oportunas, pero hoy viniendo de un par de juegos sin tocar, de un par de derrotas, de un par de malas actuaciones, era muy necesario que regresara de esa y que se salga en el principio del torneo. Sí, exactamente, esas fueron las palabras de los futbolistas, a mí no importaba tanto el cómo, sino había que ganar, por más que sigo, le sigo sosteniendo a los futbolistas que si jugamos mejor que el rival vamos a tener más posibilidades, pero teníamos que tener un golpe de carácter, de gana, de posición, y era muy importante sumar la victoria hoy porque, bueno, la experiencia me lo marca dentro del fútbol, cuando uno se genera alguna mala actuación conjuntamente con alguna derrota, empiezan algunas dudas, por más que no las demostramos internamente, pero sí hay algunas dudas después porque no obtenemos los resultados y fue muy importante, era importante para nosotros sumar los tres puntos. Creo que de todas maneras fue merecido, duro, complicado, y hoy más que nunca creo que solo dignificó nuestra victoria porque fue una, el marcador no dice lo que fue el partido, que fue complicado, ¿no? Sobre todo el inicio del segundo tiempo y en parte del primero cuando habíamos arrancado muy bien y después retomamos ese nivel y creo que, insisto, nos llevamos una victoria muy trabajosa, muy significativa y muy importante para nosotros. Buenos días, buenas noches. Hoy, aunque existía la duda, ¿no?, del caso de Diego Valdés y de Brian Lanzano, bueno, pareciera que son los que terminan cargando el equipo en cuanto al ofensivo, ¿no? Sí, Brian, bueno, vino con una molestia importante, con muchos minutos jugando en la selección, con muy buenas actuaciones porque le vi los partidos y, bueno, hoy en la mañana decidimos ponerlo, ayer prácticamente no pudo entrenar, un entreno muy livianito, no pudo entrenar con el grupo por las molestias que tenía, aparte de los partidos y el viaje. Había descansado muy poco después del partido y la continua escala en los aviones, más el extenso viaje lo desgastó mucho, pero hizo un gran partido, este rato que jugó. Y Diego, bueno, también se había recuperado de la lesión, este, más rápidamente de lo que pensábamos y por primera vez en una fecha FIFA pudo trabajar unos cuantos días con nosotros. Lo vimos muy bien, el no tener a Adrián Lozano hace que, que obviamente no, 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 no sepamos, así se acaban, este, las cargas del trabajo que se le generan un poco de dudas en la cabeza porque la selección le pide una cosa y nosotros le pedimos otra. Y, bueno, confiamos en Diego porque es un gran futbolista, por más que él todavía precisa más continuidad en sus entrenamientos, pero también hizo un gran primer tiempo y fue un jugador muy importante para nosotros. ¿Qué que es? Acá en el que se va a rondes con los 12, bueno, hoy el capitán, el portero hoy en Tarosco cumple 100 partidos, tiene algún comentario, bueno, fue un, usted hizo capitán a Orozco, es el ecuador mexicano, ¿qué nos puede decir? Bueno, Jonathan, primero que es un, primero una gran persona, este, que no nos equivocamos en la, en la responsabilidad que le dimos de conducir un poco al grupo, este, por su personalidad, su don de gente y, bueno, nos alegra muchísimo que esté hoy identificado con la afición y que lleve una cantidad de partidos. Siempre, este, marcar esa cantidad de partidos en un club para un jugador es quedar en la historia y seguramente Jonathan todavía le quedan muchos años de carrera y seguramente va a sumar muchísimos partidos más y va a estar en la, en la historia grande de Santos. No, no, hasta que no lo logremos, no, nunca, nunca, este, me confío de nada en el fútbol porque el momento de la caída es cuando pensaba confiarte en algo, este, así que para nada y seguramente vamos, ya estamos pensando en el próximo partido que es Correcamino, que seguramente, este, le daremos posibilidad a otros jugadores y, y después Morel y así sucesivamente. Buenas noches, Martín Bernal de Morel. Viene la Copa, ya lo menciona, que viene el partido contra el Correcamino. ¿Qué tan importante es para su equipo este torneo, teniendo en cuenta que, pues, en el ligado falta un paso, pues, dominante porque somos el primer lugar en este momento, pero que a estos torneos de las cosas? Bueno, seguramente no hicimos malos partidos, con Chia nos tocó caer allá y jugamos un gran encuentro. Ellos nos llegaron dos veces y nos conquistaron al final en un partido que teníamos controlado y que podíamos haber liquidado. Seguramente es el segundo torneo de importancia, pero vamos a intentar armar un equipo para ganar el martes. Por más que uno le dé descanso a uno y jueguen a otros, no le resta importancia. Así que la idea es formar un equipo para ir a ganar, después hay un rival que juega enfrente y que seguramente algunos jugadores no tienen tanto rodaje. Pero, bueno, vamos a intentar hacer un equipo competitivo y tratar de clasificar en estos dos partidos que nos quedan de la Copa México. Profesor, el caso específico de Octavio Rivero, yo creo que es muy importante que haya marcado, sobre todo para que mucha confianza, yo creo que le guarde la confianza, y obviamente minutos, pero yo creo que con esta notación va a regresar Octavio Rivero, que tú conociste, que tú le dijiste. Sí, Octavio, a ver, él venía de lesiones continuas en los clubes anteriores que habían estado. Le costó muchísimo tomar el ritmo, muchísimo. Le llevó mucho tiempo, porque se le veía estenuado, cansado, no podía coordinar sus movimientos. Y lo vimos muy bien hace cuestión de un mes atrás, lamentablemente en el partido con Veracruz, que le iba a jugar, por las buenas actuaciones y la mejora pronunciada que habíamos mostrado en su entrenamiento, tuvo un golpe que no lo pudo dejar jugar, tanto en ese partido como el de Puma, que seguramente lo hubiéramos utilizado. Por suerte se recuperó rápido y está en ese nivel de mejora. Siempre repito lo mismo. Los futbolistas precisan continuidad en sus entrenamientos, y obviamente en los partidos, para retomar el nivel. Y generalmente le lleva el mismo tiempo que están parados. Y él, el año anterior, estuvo mucho tiempo parado, alrededor de 5 o 6 meses. Empezaba, paraba, empezaba. Y bueno, eso es lo que le ha pasado a él. Pero lo hemos visto muy bien. Nos alegra muchísimo el gol que ha convertido, porque también es una gran persona, ha sumado desde el lugar que ha estado, adentro, afuera. Y seguramente también nos va a dar muchas satisfacciones en correr el campeonato. Buenas noches. Buenas noches. Con base en el buen paso que han tenido en busca de calcular la liguilla, ¿cuál está en el primer lugar? Sin embargo, ¿ustedes se han planteado como objetivo terminar en buen lugar? ¿En el primero? Sí, obviamente. Nosotros lo que queremos primero es clasificar y estar en la definición del torneo. Bueno, pero después que lo logremos, vamos a seguir. No, no tenemos que, si podemos ser el mejor equipo, intentar serlo. Estamos en esa fase de crecimiento y que, obviamente, todavía nos faltan algunas cosas, por más que debemos seguir teniendo la humildad para seguir agregando continuidad en nuestro juego y a veces cometemos algunos errores, ya lo he dicho, por la propia juventud que a veces tenemos en el equipo. Pero bueno, ir adquiriendo esa madurez para manejar los partidos y, obviamente, mejorar nuestro juego. Pero no te quepa ninguna duda que vamos a seguir tomando los partidos como lo tomamos hoy como finales para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.